Sabadell Emergente Mixto Flexible es un fondo de inversión de perfil de riesgo moderado que invierte en renta fija y renta variable de países emergentes. Las acciones representan habitualmente un 30% de la cartera, aunque este nivel se gestiona activamente. Actualmente el 70% restante se invierte sobre todo en deuda pública emergente y minoritariamente en renta fija privada, habitualmente denominadas en dólares. El fondo ha tenido una rentabilidad acumulada del menos 0,67% en 2020, en la clase base, mientras que la volatilidad en el mismo periodo fue del 13,70%. En 2021, con datos a 28 de febrero, acumula un menos 0,06%. Apreciamos en las economías emergentes una capacidad superior de crecimiento que las economías desarrolladas. En la cartera de renta fija, los países con mayor peso son Indonesia, Brasil y Filipinas. Son los emisores con mayor liquidez, lo que consideramos un rasgo necesario para esta clase de activo. Esperamos que el entorno siga apoyando a la renta fija emergente, porque la importante recuperación de las materias primas de los últimos meses, unida al momento de recuperación de la economía global, son los factores más favorables para estos países. En renta variable, nuestra principal apuesta es la bolsa china. China es el país que antes ha conseguido recuperar el nivel de actividad anterior al COVID-19, y en este país se encuentran muchas de las empresas que aceleran la transformación digital. Taiwán es nuestro segundo país preferido, y el tercer país que más pesa en cartera es Corea, que comparte con Taiwán su carácter procíclico y su liderazgo tecnológico. En un entorno de bajos tipos de interés y de expectativas de mayor crecimiento para los países emergentes respecto a los desarrollados, preferimos ser muy selectivos en renta fija. Mantenemos la exposición a renta variable por encima del nivel neutral, y dentro de esta clase de activo apostamos por sectores tecnológicos e industriales. Le damos las gracias por su atención y esperamos contar con su confianza en sus próximas decisiones de inversión.